¡Vamos! 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 Mentira de colores llegó a la cumbia, mentira de colores ¡Ay, mentira de colores llegó a la cumbia, mentira de colores! ¡Y un recuerdo! ¡Vamos! 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 Una negra excelente, pero la espatula es una clase de Methodio de Nave 붙os. ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para eso lo trago, amigo. Las penas hermina dice Y me trajo a mí Y me trajo a mí Y me trajo a mí Para que te ca sean sin las mar formas, para que te agarren Para que te ca sean sin las mar formas, para que te ca sean sin las mar formas ¡Aquí la famosa! Todos estos años ¿Y esto es? ¿Quién? Yo De mi mar ¡Pasa nuestro saludo para el Chancho Perú! ¡Y a San Santero, Lisandro Ríos! ¡Gosta! El nombre del acordeón llegó a la fiesta Y a todos ven a alegrar con su canción Hay una caja de alegres melodías Y no voy a parliar en tu corazón El nombre del acordeón ya está tocando Todos sus sentimientos están lento La noche se trajo como en la cara mía Atrapando con su mara y su sabor Y ya llegó, ya llegó El nombre del acordeón ya llegó Ya llegó, ya llegó Alegra su corazón Ya llegó, ya llegó El nombre del acordeón Ya llegó, ya llegó Alegra su corazón Un diez de las gracias Bienvenido por estar aquí Por aguantar esta noche Gracias Vamos a avanzar esta tarde mejor dicho Esto está en oscuro Que ya nos vamos a hacer Nos vamos Pero lo dejo con el maestro Y te ayudan Él es Roberto Tito Pérez ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Venga! 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 Un aplauso de todos ustedes. Muchas gracias. Mi corazón. Gracias. Chau. 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 No se escucha, a ver. Una más. Una más. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que está aquí de todo el país. Realmente gente de San Juan, de Salta. Gente de Jujuy. Y bueno, para toda la gente también. La gente de Paraná también que está presente. La gente de Entre Ríos. La gente de Santa Fe Capital que está aquí presente. La gente de Casillas. Bueno, la gente de Santa Fe. La volancia, la playosa, hay gente de todos lados acá. Para todos. Nos vamos con la banda. Nos abastaneamos todos. Y dice, trencito, trencito, trencito. Y dice... ¡Gracias! 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 La mamá, la mamá, la mamá, la mamá La mamá, la mamá Madrecita mi abuelita Seré macho sin conocer Esa fruta pequeñita Que nos lleva de placer Y un paso Se come la bataca, se mueve la mataca Se come la bataca, será tu mejor de más Se come la bataca, se mueve la bataca Se come la bataca, será tu mejor de más ¡Gracias! 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 Siempre, siempre, ¡Lirios!